¡Hola! Enseña a este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Juan se encontró en la cárcel Y también oído hablar De las obras de Cristo Le mandó preguntar por medio de dos discípulos ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió Vayan a contar a Juan Lo que está viendo y oyendo Los ciegos ven Los ojos saltan Los nervosos que eran limpios de la entera Los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso a él Que no se sienta defraudado por mí Cuando se fueron los discípulos Jesús se puso a hablar a la gente Acerca de Juan ¿Qué fueron ustedes saben en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No Pues entonces ¿Qué fueron los papeles? ¿A un hombre Los hostes?